Hola, bienvenidos al Postre, el momento más dulce de las noticias. Comenzamos con un viento delicioso al norte del Valle de Aburrá. Estamos ubicados en un lugar muy especial que hoy se los vamos a mostrar. Está entre Niquía y Copacabana. Al fondo ustedes pueden apreciar el peajito. Pues les cuento que 100 metros antes encontramos un lugar llamado el Mecateadero. Aquí ustedes pueden disfrutar de excelente comida, unos platos riquísimos y además espacios deliciosos para que ustedes compartan con sus amigos y con sus familiares. Así es, este es un lugar amplio, colorido y muy divertido para la familia. Para el bienestar y para la recreación de todas las familias de Antioquia. Usted puede disfrutar del restaurante con comidas preparadas o del picnic con comidas rápidas, como lo prefiera. Especialmente tenemos asados, punta dianca, churrasco, el baby, una costilla también espectacular de 600 gramos. Y especialmente los fines de semana tenemos lo que son los asopados, que es el sancocho trifásico, el mondongo, la bandeja paisa, por el hecho de Mecateadero. Manejamos pizzas, hamburguesas, perros. Un lugar divertido, con buena música y espacios como el playground, los juegos al aire libre para los más pequeños, picnic y la fonda para que los adultos también disfruten. Que vengan al Mecateadero, es un sitio espectacular. Y tenemos invitaciones para nuestros televidentes. A través de las redes sociales se puede inscribir, búsquenos como arroba ahora 13 noticias. ¿Se imaginan un show de comedia donde se enfrenten hombres y mujeres? Muy pronto se los tendré en el postre, para morirse de la risa. Y llegó el día. Flora Martínez está en Medellín con su obra Frida Libri. Un monólogo musical en el que Flora muestra sus dotes de artista integral y cantante. No se la pierda, hoy y mañana en el Teatro Universidad de Medellín a las 8 de la noche. Con éxito se desarrolla la sexta edición del Festival Huellas Folcloreada, uno de los eventos más importantes para la danza en la ciudad, organizado por la Corporación Vía Libre Arte Colombia. La programación, que comenzó a finales de septiembre e irá hasta el próximo 31 de octubre, tiene su momento más especial en la gala. Este 19 de octubre en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 7 y 30 de la noche. No se pierda las historias danzantes en un hermoso espectáculo con la agrupación Orgullo Tolimense. Danza Folclórica Internacional Sin Fronteras y el Grupo Experimental de Danzas de la Universidad de Antioquia. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Si usted aún se sigue preguntando por qué se casó Adonai, esta publicación le tiene la respuesta, no solo a esa, sino a más preguntas relacionadas con Rodolfo Aikardi. Aunque me duela, dejaré a Daniela. ¿Dónde se celebraron los 100 años de Macondo? ¿Por qué se acabó el amor con Daniela? ¿De verdad hay besos que saben a caramelo? ¿Por qué el tabaco y el ron y no el aguardiente? En fin, hoy les presentamos la publicación Rodolfo Aikardi, la historia del ídolo de siempre. Escrito por Diego Londoño, en donde se revela una biografía oficial de este artista. Sus alegrías, fama, caídas, triunfos, aplausos, enfermedad, humildad, pobreza, familia y muchos detalles más de su vida. El lanzamiento de este libro se realizará este sábado 20 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Pablotón Uribe. La entrada es libre y tendrá concierto de los hermanos Aikardi y otros artistas. Gastronomía, entretenimiento y buenos recomendados tuvimos en nuestro postre de hoy. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Muy fácil, estamos como ArrobaHora13Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y recuerden nuestra cita mañana en este mismo espacio a la hora 13, la hora de las noticias. Los espero. Feliz tarde. Chao. Chao.